Rodeando por el Catepec, que era un camino directo que se presentó. Ahí es donde querían este parque. Arriba, nuestro presidentísimo líder de la alianza, el general Jaguar, caballo de fuego por el Tren Maya. Espacios. Amlo. Ahora sí. Para el deporte. ¿Cómo le hace? Para ser tan larga, señor presidentísimo. Y gracias por todo lo que ha hecho por nosotros los mexicanos. Y lloro acá. Se lo hubiera hecho. Se lo hubiera hecho yo. Y yo lo acabé. Aeropuerto de Texcoco. Sí. No estoy preparado para ello. Tenían estimado seis. ¿Cómo le hace? Para ser una ruta. Era muchísimo. Un barril sin fondo. Y, 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 y. Así lo hubiera puesto yo. Y, 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 y mi pregunta no iba a funcionar. Y mi pregunta es así. Lo que estaba de por medio era la corcho. De esas obras que se hacen. Buscando. Y mi pregunta es. Sacar provecho, ¿no? Mi pregunta es. No, 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 no para beneficio. Señor presidente. Se presentará en su momento. Señor. Señor presidente. Pero lo más importante es que ya. Señor presidente. Ayúdenme. Y ya tenemos el nuevo aeropuerto. Sería que se requiere. Señor. Señor. Ya nada más la cosa de ordenar. Y se rescató el lago. Así lo ha hecho. Perdón. Y la vía esta que conecta directamente el Benito Juárez con el AIFA que iba a pasar por Ecatepec, es un viaducto, creo que iba a ir más o menos ahí por el utilizado. Señor presidente, había quedado inconclusa una autopista, se llevó a un arreglo y ya se conectó esta autopista que pasa por ahí, por el aeropuerto. Señor. Y se está avanzando en construir nuevas vías. Ya inauguramos una vía muy rápida de Ecatepec, del Puente de Fierro, Ecatepec, hasta el aeropuerto del centro de Ecatepec. Al aeropuerto, por esa vía. Señor. Por esa vía. Y lo que va a ayudar todavía más, no sólo esa zona, va a ser la ampliación del tren en Perú Urbano al aeropuerto. Por todo lo que ha hecho. Sí, esa obra va a ayudar muchísimo. Se va al centro de la ciudad de México. Cállese ya. En 40 minutos. Ah, sí. Y esa obra la queremos tener a finales de este año. Cállese, cámbiale el micrófono a otro güey. Estamos haciendo una revisión porque finalmente se pensaba terminar en marzo, pero afortunadamente ya se liberaron… ¿Quién invitó a este pendejo? …los derechos de vía. Así amparo. Ya lo que hace falta es trabajo. ¿Cómo la ves, güey? Y eso se resuelve. Con dos, tres turnos. Todavía el pinche, nuestro presidentísimo, le sigue el rollo. 24 horas.